El vicepresidente para la seguridad y soberanía agroalimentaria, Iván Gil, informó que han llegado al país alrededor del 50% de los productos de consumo durante la temporada de sembrina, destacan entre ellos la alcaparra y la aceituna. Señaló que para garantizar la distribución de los productos se han mantenido reuniones con el ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marco Torres, quien ha tenido la tarea de supervisar las empresas exportadoras de estos productos para evitar el acaparamiento de los mismos. Puntualizó que el despliegue de los fiscales y supervisores de la Superintendencia de Precios Justos en todos los comercios del territorio nacional dará garantía de que los comercios respeten el margen de ganancia por la venta de estos víveres. ¡Gracias!